Nosotros no tenemos que renunciar nunca a nada. No tenemos que renunciar ni al derecho a la sanidad, ni al derecho a la educación, ni al derecho a un trabajo digno, ni al derecho, por supuesto, que es por lo que estamos aquí, el derecho a una vivienda digna. Nos tenemos que meter en la conciencia y para ello tenemos que ayudar a los demás compañeros y compañeras, a los trabajadores y trabajadoras, que somos todos los que estamos aquí, incluyendo a los autónomos, incluyendo al tendero, incluyendo a que tiene dos cafeterías y se piensa que tiene un gran negocio o incluyendo al señor que se piensa que no es un empresario porque tiene un taxi, o la licencia de un taxi. Somos trabajadores y somos pequeños y medianos empresarios algunos y el gran capital está destruyendo lo que conocíamos como el estado del bienestar. Lo está destruyendo. El capitalismo está en una crisis que no va a salir de ella. Solo saldrá, y malamente, cuando logre recuperar su tasa de beneficio. Y quiere decir que si ganaba 10, el capital del año que chiquete quiere ganar 11. Y si gana 10 y medio, dice que ha perdido medio. Eso para entendernos. Y una de las formas que tiene de regenerarse es robárnoslo absolutamente todo. Y cuando hablamos del gran capital no son cosas abstractas. Es una cosa tan lógica, tan sencilla como que el gran capital está detrás de la construcción de estos bloques, el gran capital está en la banca, el gran capital está en la FEXA, el gran capital está en la Unión Fenosa, en la Repsol, etc. Como bien dice la señora, los de abajo somos nosotros, somos nosotros los que sufrimos las consecuencias de esa reestructuración. Al gran capital se le han regalado miles de millones, miles de millones de todos y todas nosotros, para reestructurar su deuda bancaria. Eso incluye que si los tienen que dejar sin casa, los van a dejar sin casa y lo están haciendo. En 2012 se ejecutaron 112.000 procesos de desahucio en el Estado español. Son 112.000 trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin su casa, o están en proceso de ello, que multiplicado por cuatro, pues son muchísima gente que se está quedando en la calle en un año. ¿Todo para qué? Para que el capital pueda seguir manteniendo su tasa de beneficio. Y si no logra, seguirá echándonos de sus casas. O de nuestras casas. Porque el piso nunca fue nuestro, y ahí hay una gran mentira. Aunque nosotros decimos que el piso es del obrero, no es del banquero, es porque nosotros creemos que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tenemos derecho, entre otras cosas, a una vivienda. Pero en verdad, cuando nos dan hipoteca, nosotros no firmamos que el piso es nuestro. Y ellos nos ceden el capital. El piso es del banco mientras no devuelvas el capital. El banco, si tú no pagas el porte de la hipoteca o del préstamo, nos va a quitar la casa. El derecho a la vivienda nunca ha sido tal en este país. Porque hay una constitución monárquico-fascista-burguesa que nos dice que no. Que no tenemos el derecho efectivo a tener una casa. Una vivienda. Está en manos de la propiedad privada. Y eso no se puede consentir. Por eso nosotros, cuando decía la compañera Nuria hace un momento, que es que no, el abogado no quería que le regalásemos el piso al banco. Lo ha dicho de otra manera. Pero cuando nosotros decimos, aceptamos la acción en pago, estamos dándole bienes al banco. Estamos teniendo la bestia más grande. Nosotros, por principio, la Asamblea de la Verdad de San Martín y lo que impulsamos a través de lo que llamamos el movimiento al POPLA, decimos que si el piso es nuestro por derecho, no tiene por qué ser del banco. Parece un oxímoron, una redondez. Pero no lo es. Nosotros exigimos el derecho a la vivienda. Para todos y todos los trabajadores. Porque tenemos derecho a tener un piso donde realizar nuestra vida. Tenemos derecho a tener un trabajo. Donde ganar dinero para mantener la vida. Tenemos derecho a tener luz, agua y teléfono. Y tenemos derecho a la cesta de la compra. Y por supuesto, por supuesto, no me está más de decirlo, que saquen las manos de los cuerdos de nuestro cuerpo. Porque con nuestro cuerpo nuestros hijos decidimos nosotros. No pedimos caridad. Pedimos justicia. Y nosotros no vamos a ir nunca al ayuntamiento a decirle que nos meta a una familia en un cuarto. En un piso compartido con cuatro personas más. O seis personas más. O ocho o dieciséis. Y menos a través de una ONG cristiana. No le vamos a consentir nunca a eso. Nosotros estamos por luchar. Y exigir al Estado lo que es nuestro. Y el Estado, para que no lo sepa, la primera pieza del Estado en una ciudad es el ayuntamiento. El ayuntamiento ha de ser responsable. Es responsable, no ha de ser. Es responsable, aunque no ejerza como tal. Y aquí hay ayuntamientos que se llaman progresistas y de izquierdas. Que no tienen ni un solo piso en propiedad, ni no en propiedad, para acoger a las personas que la banca desahucia. Eso es gravísimo. Ahora estamos en Barcelona. Aquí al ladito, hay un ayuntamiento, en la escena de Dría, que no dispone de un solo piso, ni uno, para acoger a las personas que son deshacidas por la banca. Hemos ido tres veces, tres, a exigir el derecho a la vivienda para una familia, en la escena de Dría, que se va a quedar, si no lo remediamos nosotros y nosotras, y de eso hablaremos luego, si nosotros mismos no lo remediamos, se van a la puta calle, y lo dejo en todas las letras, a la puta calle, con un crío, que tiene un problema de más, ese crío, tiene un problema de depresión, y el ayuntamiento es incapaz de dar una respuesta digna a esa familia. Y un ayuntamiento gobernado por el PSOE, que hay que decirlo todo. Es una auténtica vergüenza. No es digno, no es de recibo, que si pagamos impuestos, que si nos quedamos en paro, y no podemos hacer frente a la deuda, al paro de alquiler, o la deuda de la hipoteca, no es de recibo, que cuando el ayuntamiento que se supone, se supone que es su creación, el ayuntamiento ya por Grecia, hace muchos años, que era el común, la casa común, el común de los vecinos, de los ciudadanos, se ponían de acuerdo, se discutían las cosas, y se eligieron equipo de gobierno. Si eso se supone que aún es así, que no lo es, ¿cómo es posible que un ayuntamiento, y además de izquierdas, o supuestamente de izquierdas, deje en la calle una familia, si no tenga un sitio ahí, no donde meterlo? Eso, por un lado. Y por el otro, lo que está haciendo la banca. La banca no haría lo que hace, ni las inmobiliarias, pero muchas de las inmobiliarias ya están en manos de la banca, porque lo logran todo. Hace lo que hace, sencillamente porque el Estado le deja hacer. Y si le deja hacer, es porque el Estado legisla bien para ellos. El ayuntamiento, la Generalitat en Cataluña, o el gobierno central, legislan y gobiernan para la banca, las multinacionales, las grandes empresas, es decir, para el gran capital. no gobierna para los trabajadores. Y una cosa que decimos mucho, insistimos muchísimo, nosotros decimos que no somos ni ciudadanos, ni somos clases medias, ni somos familias acomodadas, que nos han engañado muchos años, que 40 años de fascismo después de la derrota en la República, 40 años de fascismo, 40 años de transición democrática, nos han envenenado muchísimo. No somos ciudadanos, de hecho, si no somos pelos en ese concepto, no somos ciudadanos ni somos clase media, somos obreros, somos trabajadores. ¿Por qué? Porque si nosotros no se mueve una ambulancia, si nosotros no se construyen las casas, si nosotros no hay líneas de teléfonos, si nosotros no circula el autobús, si nosotros no se construye un mercado, si nosotros no hay nada dentro del mercado, y alguien tiene que traer lo de la fábrica aquí, para que nosotros lo podamos comprar lo que nosotros mismos producimos, somos trabajadores. Hay que meterse en la mollera y los trabajadores tenemos derechos y producimos todo, incluimos bloques de pisos y vivimos en ellos y pagamos la luz y pagamos el agua, tenemos derecho a decidir cómo queremos que sea nuestra vida, cojones, tenemos derecho a gobernar, tenemos derecho a ser poder, tenemos derecho a decidir cómo ser nuestra vida. Hay que meterse en la cabeza, que no nos engañe como decía en la puerta, que no nos embauquen, qué coño es un ciudadano, es que el ciudadano es el rey de España, el Felipito es un ciudadano, el señor Botín es un ciudadano y la señora que viene de aquí cinco días es una ciudadana, pero ¿somos iguales o no? No somos iguales. Unos viven de lo que producen los demás y como nosotros hacemos esas casas, nosotros queremos vivir en ellas y es más, cuando pagamos la hipotérica, pagamos el alquiler, que tendría que ser justo, ese alquiler, y en medida de nuestras posibilidades, esos pisos no tendrían que estar en manos de un banco ni de una amistad de fincas ni de una inmobiliaria. Esos pisos tendrían que ser propiedad pública de todos y todas nosotros, que para algo los hacemos, para algo vivimos y para algo pagamos. Y aquí va otra parte del mensaje que desde la Comisión de Vivienda lanzamos, desde la Asamblea de la Bernada San Martín y desde la Asesoría de las Oficiales que es el organismo donde está el abogado y están las economistas que nos ayudan a tramitar los casos y de manera legal. Aquí va la otra parte. Si nosotros pagamos un alquiler como pagamos la luz como pagamos el agua como pagamos el teléfono tenemos la obligación de que ese dinero se invierta. Pero no los bolsillos del Botín ni del Mario Conde ni del Rajoy ni del Artur Mas ni mucho menos el molde sagradable y el molde despreciable a Jordi Cullón. Ese dinero tendría que ir a las necesidades sociales. Tendría que ser destinado a que tengamos una educación 100% pública. Y eso también lo vamos a remarcar aunque no sea el tema. 100% pública la educación fuera la iglesia de las aulas fuera la educación concertada de las aulas y fuera la educación privada de las aulas controlada por todos y todos nosotros y que no se haga beneficio de un derecho universal. Exigimos eso. Que si lo invertimos dinero si pagamos dinero sea reinvertido en las necesidades sociales la educación la sanidad las escuelas las universidades. ¿Cómo es posible que cada país del mal llamado tercer mundo que un señor pueda estudiar cuatro carreras de manera gratuita? Y nuestros hijos de los obreros que somos nosotros no podamos estudiar en el machillato nocturno porque nos lo cierran y tenemos que ir a lo privado pero ¿en qué país vivimos? Y hay países en el tercer mundo que es gratis y puede estudiar cuatro carreras. ¿Por qué nos condicionan la vida estos salvajes? Porque no tenemos conciencia. Cuando tengamos conciencia se acaba el rollo y eso es el tercer mensaje. Nosotros no somos la iglesia ni lo queremos ser no somos ONG y no ayudamos a la gente porque sí porque somos muy buenos y porque nos caemos del cielo con un hábito y un lirio en la mano. No. Nosotros no creemos en Dios muchos de nosotros otros sí pero eso es su problema y en su casa. nosotros estamos para crear conciencia obrera crear conciencia de clase para que nos unamos todos nosotros que estamos aquí nos apoyemos entre nosotros solucionemos nuestros problemas de vivienda de paro de educación de sanidad etcétera etcétera los solucionemos con un fin que es destruir el sistema capitalista. Ese es el fin. ¿Cómo? ¿Cómo? Autoorganizándonos no hay salvadores hay una canción que dice no hay dioses ni reyes ni patronos ahí no está el supremo salvador somos nosotros y estas manos y esta cabeza y estas cabezas y estos actos y estos mítines y estas recogidas de firmas y cada día cada falta al banco que el señor Fulanito tiene un problema con el banco vamos a quemarlo entre comillas vamos a quemar el banco vamos a solucionar su problema pero él luego ayudará al otro y el otro ayudará al otro nosotros creemos una red en este barrio que si el señor concejal del distrito señor Freisedas y el señor alcalde de San Adrián los tiene un mirecito que tengan terror pero no lo vamos a matar sino que tengan miedo que tengan miedo y que creemos estructuras de poder popular eso es lo que tenemos que crear asambleas por la base de trabajadores con conciencia que tengamos una acción práctica y una acción sociopolítica tenemos que construir el mundo nuevo porque si no y acabo porque soy más pesado que la hostia si no vamos a caer en una cosa que ya se dijo hace centenares de años en la ruina social la ruina de la clase obrera vamos al siglo XIX el capitalismo saldrá de su crisis puede ser que salga puede ser pero solo saldrá de una manera a costa de nuestros derechos sociales a costa de nuestros derechos culturales que son muy importantes y a costa de nuestro bolsillo y lo que es peor a costa de nuestras casas o sea que yo diría ya para acabar luego seguiríamos pero es una cosa quien tenga un problema de vivienda vamos a trabajarlo quien quiera participar en la asamblea a las 8 cada martes encantada con Guipúzcoa y vamos a parar en los pies y los vamos a echar que no nos quepa duda porque si no nos machacarán aplausos 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 aplausos